Salió el sol por la mañana, la luna no se quiere ir Nos cuidó toda la noche y nos vio dormir Te cuento en secreto al oído todo lo que me hace sentir Y te sueño por siempre junto a mí Mi amor por ti, yo y mi corazón Estar así, es paz en mi interior Mi amor por ti, es toda mi ilusión Estar así, es paz en mi interior